Este 1 de mayo celebra el Día Internacional del Trabajo en el 2º Festival Nacional de Bandas de Música Marcial Fundación Latin Sound. Jumbo 2010, más de 30 bandas invitadas con las mejores coreografías. La cita es, a partir de las 8 de la mañana, en el Parque Uribe Uribe, frente a la Parroquia San José Obrero, Patrono de los Trabajadores. Por el respeto a nuestra cultura musical, patrocinan Instituto Municipal de Cultura de Jumbo INSI, Doctor Moisés Orozco, Líder Social del Municipio de Jumbo, FEDI, Jumbo Estéreo, 107 FM, Postobón, Secretaría de Educación Municipal, Inderti, Cooperativa de Transportes Ciudad de Jumbo, Doctor Luis Humberto González, JumboValle.com y El Parche Televisión, la mejor televisión por internet.